Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal ChocoCoco y hoy te traigo un nuevo video Así que si quieres ver como se hace, no te vayas, comenzamos Y estos son nuestros materiales Y estas son nuestras medidas Para la tortilla usamos pasta amarilla, hacemos una bolita y aplanamos Y con nuestros dedos vamos adelgazándola Con un cepillo texturizamos por ambos lados Para hacer un efecto super realista de la tortilla Voy a ponerla sobre un sartén o en un comal a temperatura baja Y vamos dándole vuelta Yo la puse sobre un sartén porque es donde yo hago mi pasta Conforme este vaya calentando se va a ir inflando Y como puedes ver ya va agarrando forma de tortilla Hay que checar que toda la superficie toque el sartén Para que el efecto esté en toda la pasta Ya que está lista la sacamos No hay que calentarla mucho para que no se nos haga dura Y ten mucho cuidado, no te vayas a quemar Aún calientita tomamos un objeto redondo como un plumón Y doblamos la tortilla para darle forma Y así es como nos queda Pero si no te convenció mucho esta forma Siempre está la opción de pintarla Hacemos la tortilla de pasta amarilla Y para darle color utilizamos gis pastel en amarillo y café Matizamos por ambos lados Colocamos unas manchitas de pintura café Y con un poquito de agua las vamos a difuminar Lo hacemos por ambos lados Y con la ayuda de un objeto redondo Le damos forma y dejamos secar Y así es como nos queda Ya que está lista la tortilla Vamos a colocar el eyepin Que lo sujetaremos cubriéndolo con pasta dentro del taco El color del eyepin Dependerá del color que quieras que sea Tu argolla del llavero Así nos queda Para la carne mezclamos un poco de pasta café y blanca Hacemos una bolita Después un rollito cuadrado Y dejamos secar un poco Cortamos unas rebanadas gruesas Y con tijera cortamos unos cubitos Vamos pegando y acomodando Los trocitos de pasta dentro de nuestro taco Le voy a colocar un poco más de color Con un poco de barniz y gis pastel En dos tonos diferentes de café Mezclamos Y lo colocamos sobre la pasta café Para darle el efecto de cilantro Voy a utilizar a serrín pintado de verde Que le colocaré sobre el barniz a un fresco Para la cebolla voy a usar una barrita de silicón Que cortaré en rodajas Después esas rodajas Las cortaré en cuatro partes Y las pego con pegamento extra fuerte También puedes usar pegamento blanco Para la salsa verde Voy a usar brillo transparente Un poco de pigmento verde Yo usé óleo Y un poco de aserrín verde Para hacerla un poco espesa Y mezclamos En lugar de brillo Puedes usar cualquier pegamento transparente Como el silicón frío Y la colocamos encima de nuestro taco Para el rábano Hacemos una bolita de pasta blanca Y aplanamos Y con gis pastel rojo Pintamos la orilla Para sellar el gis Colocamos barniz Y dejamos secar Con una herramienta en punta Perforamos Para colocar una argolla Para el limón Vamos a ocupar pasta verde Y la forma de una cuchara medidora La cortamos a la mitad Texturizamos Solo ocuparemos una mitad Colocamos el eypín Con la misma pasta Lo tapamos un poco Para que quede atrapado Y si es necesario Volvemos a texturizar Con una herramienta plana Hacemos unas marcas Que simulen la textura del limón Con gis pastel O con pintura acrílica verde Obscuro Matizamos lo que sería La cáscara del limón Y con gis pastel claro Pintamos la parte de adentro Lo que simula Los gajos del limón Con pintura blanca Marcamos los gajitos Este paso es opcional Ya por último Le colocamos brillo A la cáscara del limón Y dejamos que seque Para el molcajete Tomamos pasta negra Y la colocamos En la parte de atrás De una cuchara medidora De un octavo Le hacemos sus patitas Texturizamos Texturizamos Lo sacamos con mucho cuidado Redondeamos las orillas Y texturizamos por dentro Dejamos secar un poco Para colocar el ipin Perforamos un lado del molcajete Y lo introducimos Lo cubrimos muy bien Con pasta por dentro Y por fuera Para que quede bien sujeto No se te olvide Texturizar Para la salsa roja Colocamos grillo Olio rojo Y acergel rojo Y mezclamos Y ahora rellenamos El molcajete Para el tejolote O la mano del molcajete Tomamos una bolita De pasta negra Hacemos una perita Y aplanamos las orillas Texturizamos Y colocamos Adentro del molcajete Hacemos la cerveza Aplanamos pasta amarilla Cortamos los lados Y la parte de abajo De lo que será nuestra botella La parte de arriba La adelgazamos Para formar el cuello De la botella Recortamos la parte de abajo Recortamos el exceso Y marcamos muy bien Nuestros bordes Hacemos la parte de arriba Que simula La corcholata Le vamos a colocar Un alfiler De cabeza plana Que atraviese Toda la botella La vamos introduciendo Dando giros Al alfiler Y con mucho cuidado De no deformar La botellita Le damos un poco De color Con gis pastel En tono amarillo Y naranja Con pintura acrílica En blanco Y en azul Pintamos lo que simula La etiqueta De la botella Podemos ayudarnos Con una regla Y con pintura blanca Pintamos la corcholata Vamos a pintar Las letras Podemos marcarlas Antes con un lápiz Para ayudarnos Un poco Este paso Es opcional Con pintura azul La remarcamos Si se llega a ver Un poco de lápiz Se puede borrar Con goma Ya que esté seca La pintura Con pintura blanca Podemos pintar Unos garabatos Unos garabatos Que simulen Las letras pequeñas También podemos pegar Etiquetas impresas De la marca De la cerveza Ya que seque La botellita Y la pintura Colocamos brillo En toda la figura Y dejamos que seque Esta botellita También la podemos hacer Con un molde Y resina Ya que secó El barniz Con la ayuda De nuestras pinzas Hacemos un engarce Para armar el llavero Tenemos varias opciones Argollas O ganchos Dorados Plateados O de oro viejo Grandes Medianos O chicos Escoge el que más te guste Yo usaré el plateado Y le puse doble cadena Vamos a colocar Un eslabón sí Un eslabón no Uno sí Uno no Uno sí Uno no Uno izquierdo Uno derecho Uno izquierdo Uno derecho Y al final La pieza más grande Nos quedará así Con nuestra pinza Vamos abriendo Los eslabones Y vamos colocando Cada una de las figuras Hemos terminado Y así es como nos quedó Nuestro llavero de taco Es un llavero muy mexicano Escríbeme en los comentarios Qué tal te pareció Espero que te haya gustado Y ya sabes Si te gustó este video No se te olvide Darle like Compartirlo Suscribirte Y dale doble click A la campanita Para que no te pierdas Mi próximo video Hasta pronto Recuerda que tenemos Muchos más videos Puedes darle click A cualquiera Los que veas aquí